Lo primero que le quería preguntar es cómo usted se comportaba cuando tenía nuestra edad. Yo he sido hiperkinético toda mi vida, inquieto, conversador, hablador, pero ojo, me iba bien en el colegio, me iba bien igual, pero participaba en los scouts, en los talleres de teatro, en los talleres de periodismo, en los de arte, en el centro de alumnos, en todo. ¿Ha sentido peligro por su vida? Una vez trabajando con animales, una de las miles de veces que he tenido que trabajar con animales, he estado en un peligro de vida, o sea, estaba peligrando mi vida. Y me pusieron, ¿se han fijado que en la televisión a uno le colocan un micrófono chiquitito aquí? Ese micrófono se llama Lavalier, y ese micrófono está conectado con un cable a una cajita que te colocan acá atrás. ¿Se han fijado que siempre lo andan con una cajita? Y esa cajita, claro, esa cajita está por antena comunicada con la cámara. Y la frecuencia que tiene, los elefantes la oyen, y les molesta. Y yo estaba hablando del elefante, y el elefante se empezó a molestar. Y yo seguía hablando, y nunca me di cuenta que le molestaba. Entonces el elefante en algún minuto decide atacarme, y cuando me decide atacar, yo me doy cuenta, y arranco lo más rápido que pude. Y me tiré adentro de la fosa. Y cuando voy cayendo a la fosa, me pasa la trompa por aquí. Casi me alcanza a pegar en la cabeza. Don Alfredo, ¿en Chile existe conciencia sobre los cuidados de los insectos? No. En Chile no existe ninguna conciencia sobre el cuidado de los insectos. Y ojo que los insectos son muy, muy importantes, porque son los mejores bioindicadores que hay en la Tierra. Casi me alcanza a pegar en la cabeza. Es una visita fantástica, un colegio interesante desde el punto de vista de los niños que uno está accediendo. Se nota que son niños de todo tipo de nivel social, lo cual es muy, muy importante, porque no tienen ninguna oportunidad de tener una interacción tan cercana con los animales, y tan estrecha con la naturaleza. Y es fantástico verlos, cómo gozan, cómo... Ahí uno se da cuenta que en realidad todos, todos, todos nos fascinamos con el mundo animal. Pero no tenemos oportunidades para hacerlo. Así que gracias a ustedes por esta oportunidad. Y en realidad me fascina, me encanta hacer esto.